No me provoques algo que yo no quisiera hacer Ay ya la quiero y hasta ahora le he sido muy fiel Sin error en lastimarla tú lo sabes bien No, ella merece la respeto, es un antel de Dios No quiero ser el malo que le rompa el corazón Por un momento de placer podría perder su amor Aunque te deseo como no te imaginas Me muerdo los labios cuando te me arrimas Y sufro en silencio porque pienso en ella Y si a ti yo me entrego podría perderla Es un dilema entre amor y tentación Por un lado estás tú y tus encantos de niña Y por otro está ella que me da su sonrisa Por un lado estás tú y mi imaginación perversa Una noche prohibida sin que nadie lo sepa Y por otro está ella que me da su confianza Que si tengo problemas con tu amor me levanta Es un dilema entre amor y tentación Aunque te deseo como no te imaginas Me muerdo los labios cuando te me arrimas Y sufro en silencio porque pienso en ella Y si a ti yo me entrego podría perderla Es un dilema entre amor y tentación Por un lado estás tú y tus encantos de niña Y por otro está ella que me da su sonrisa Por un lado estás tú y mi imaginación perversa Una noche prohibida sin que nadie lo sepa Y por otro está ella que me da su confianza Que si tengo problemas con tu amor me levanta Es un dilema entre amor y tentación Es un dilema entre amor y tentación